¿Cómo tratamos a las amnias durante el sueño? Básicamente podemos decir que las pausas de la respiración durante el sueño podemos tratarla con medidas, yo diría, conservadoras, como evitar el alcohol, evitar los psicofármacos, evitar el sobrepeso, dormir de costado, evitar que la nariz se congestione mucho. La congestión nasal nocturna es un factor frecuente y al tener la nariz bloqueada tendemos a respirar por la boca. Pero lamentablemente no todos los pacientes resuelven el problema de esta manera. Para algún grupo de pacientes que tienen formas moderadas y severas de amnias de sueño hay que utilizar algunas técnicas un poquito más complejas. Una puede ser utilizar un dispositivo de avance mandibular. Son piezas de ortodoncia que tienen que ser hechas artesanalmente por los ortodoncistas que llevan el maxilar inferior unos milímetros más adelante. Esto requiere que la dentadura esté en óptimas condiciones y que la articulación temporomaxilar también esté en óptimas condiciones porque si no hay dolor, incomodidad y demás. Otra alternativa son los procedimientos quirúrgicos. Pero los procedimientos quirúrgicos son complejos, a veces con una sola cirugía no es suficiente y se requiere más de un procedimiento hecho en el paciente muy bien elegido por el profesional técnicamente mejor preparado. Y finalmente está el tratamiento más difundido de las amnias durante el sueño que es el tratamiento con presión positiva continua. ¿Qué es esto? Es colocar una máscara nasal conectada a un aparato que larga aire a presión. La presión que genera el aparato llega hasta la nariz y de la nariz se transmite hasta la garganta. La garganta queda abierta y por consiguiente el aire entra y sale normalmente sin que se produzcan estas pausas de la respiración durante el sueño conocidas como amnias.